¡Tranquilo, eh! ¡Vengo a atender! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vengo a atender la cama! ¡Tranquilo! ¿Cómo le va? Después de... ¡Qué calma, ¿no? ¡Buen día! ¡Buen día para todos! ¿Cómo anda, Coco? ¡Buen día, buen día! ¡Coco, Cuca! ¡Buen día, Mariano! Después de este arranque, lo mío... ¡Hoy es live! Y no tengo nada que decir después de lo que están hablando. Yo hace unos días... ¡Uy! ¡A ver! ¡Para, para, para! Capaz que 15... ¡Vaya, Franchécoli, bien! Capaz que 15 días... Instagram, fin de semana, ahí... Historias... Y apareció un personaje... Yo a los hermanos de Lucía los conozco de vista. Fui profe, preparador físico de un hermano de Lucía en Estocolmo. Entonces los tengo vistos y no eran ninguno de los hermanos. Y viendo ahí, vi a una persona mío como de costado. En una story. Con el teléfono en la mano, lugar agreste, había verde alrededor. Es lo que tengo para aportar. Ahora, atando un poquito con lo que salió en el sábado show y lo que vos desaportás, Coco, capaz que tiene que haber algo que ver con eso. Capaz que tiene algo que ver con eso. Ayer te comenté una historia que estabas entrenando, ¿verdad? Te pregunté cómo te había ido. Mariano, ¿y cómo es él? ¿Y cómo es lungo, delgado? No vi mucho más. Definamos lungo. Estaba medio como que... ¿Viste esa foto que lo querés mostrar, pero no lo querés mostrar? Y es media... Parecía bastante casual, la foto no era muy sobreactuada. Mate, té, café... ¿Qué será? ¿Cuánto duró una historia? ¿Cuánto tiempo duró? Pero cuando lo ves lungo, contame, cuando lo ves lungo así, que vos lo ves y decís, parece lungo. Mate, el sapo Mate, el teléfono. Ah, bien, crack. Tipo... Crack. Tipo cuando va. Está, por ahí nos quedamos. Vámonos nuestro, por favor, porque si no... Perfecto. No, eso supongo que debe ser muy personal. Nunca lo habíamos visto tan... Ustedes están sacando su posición. Sí, es lo más divertido que hay, hablar de cosas que no sabemos. Igual te voy a decir algo. Me parece que gente que comparte contigo todos los días, amigos de todos los días, que Coquito se entere por Sago Show. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Esas son esas cosas que duelen. Bien. Pero no importa, estamos bien. Me cuesta concentrarme para hablar de lo mío hoy. Pero bueno, vamos a hablar hoy de Core. Quiere decir en inglés núcleo, núcleo central en este caso. Referimos cuando hablamos del Core a la zona media. Y cuando hablamos de zona media la gente piensa en abdominales únicamente. Lu, venite para acá, concéntrate. Venite para acá y concéntrate, sacate todo eso que estamos hablando de arriba. Hacer fútate al gimnasio, un domingo. Domingo de mañana. Está haciendo los domingos al club. Eso es una buena señal de que... Es el amor, es el amor. Escucha una cosa. Por favor, Cata, meses... Escuchá, Cata. Pará, meses sin ir al club, meses, por no decir año, y un domingo de mañana... Pingui, pingui. Pero está bien. Está bien, muy bien. Perfecto, bien. Somos el toro, domingo. Vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro, por favor. Vamos a lo nuestro. Core, Core. ¿Qué pasó, Coco? Me encantó. Me encantó. Juicio, 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 juicio. Pará, pará. No, no, aclaré. Remo bajo, remo bajo en la polea. Se puede aclarar, no se puede aclarar. Chao, ha sido un placer, chao. Ya se entendió, ya se entendió. No, aclarándole. ¿Cómo vuelvo de acá? ¿Cómo vuelvo de acá para hacer lo mío? Con el core, el core, dale, con el core. Bien, bueno, volvemos. Core, zona media, núcleo central del cuerpo, núcleo central del cuerpo, núcleo central del cuerpo, ¿sí? Cuando hablamos de zona media, muchas veces la gente piensa solamente en abdominales, y no, involucra abdomen, involucra glúteos, zona baja de la espalda, todo lo que es la zona de la pelvis, aductores, psoas, etc. El otro día me consultaban y me preguntaban algunos mensajes para saber, trabajar por fortalecimiento de caderas. Esto en realidad es un poco más grande. ¿Por qué es tan importante? Porque es el centro de nuestro cuerpo. Todos los movimientos que requieren fuerza parten de acá. Por ejemplo, levantar esta mesa, toda la fuerza va a partir de tener el centro del cuerpo bien firme y fortalecido. Si voy a pegar una pelota, si le pego una pelota, cuando el fútbol fuerte, la fuerza parte de ese eje central, del núcleo central, que es el core. Cuando hay jugadores de fútbol y deportistas que tienen el core debilitado, muchas veces aparece la pubalgia, que deben haber escuchado. Es una lesión bastante común por estos tiempos. Entonces, vamos a mostrar algunos ejercicios de core para fortalecer esa zona y a partir de ahí ir por todo lo demás y poder fortalecer el resto del cuerpo. Las planchas o calambres, te diría que entran en el menú como algo principal. Calambres ahí y cuando estoy acá plano, llevo una pierna a un lado, vuelvo y voy a la otra. ¿Está? Ahí estamos haciendo el trabajo de aductor, abductor, glúteo, transverso del abdomen, de todo. Es muy completo. Podemos hacerlo por tiempo o por repetición de apoyo. Si lo hacemos por tiempo, 10, 15, 20 segundos, 30. Si lo hacemos por repetición de apoyo, pueden ser 5 veces cada pierna, 6, 7, 8, 10, las que quieran. Nos ponemos de costado para trabajar de forma lateral. Ahí tienen que ir los pies uno arriba al otro, uno arriba al otro. Si quiero dificultar, puedo subir y bajar. Puedo separar el pie. Y ahí se empieza a complicar de un lado y del otro. Pero Mariano, si pones el pie adelante, uno adelante y atrás, ¿es lo mismo? Ahí estoy favoreciendo el apoyo. No, si estirás, si estirás los dos. ¿Cómo, cómo, cómo? Estirado los dos, pero eso. Ahí se puede, ¿no? Sí, lo que estoy haciendo es favoreciendo la base de apoyo para el equilibrio y va a ser más fácil y que no vaya para adelante. ¿Está? Ejercicio número 2. Ejercicio número 3, glúteos y posteriores, elevaciones de cadera. Colita bien apretada, posteriores contraídos, no puedo sacarme la mente de lo que estábamos hablando recién. Subo y bajo. No, 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 no. Ahí. Está fatal hoy. Glúteos posteriores. Y ahí despegando la espalda. Subiendo el punto es quedar alineado. Rodilla, cadera y hombros. Bien. ¿Está? Ese es el punto para llegar y bajo. Y si le metés un poco de peso. Si pongo un disco de 5, un disco de 10 arriba, espectacular. Espectacular. Autores, apertura de autores. Abro y cierro. Ese es re difícil. Está ahí. ¿Va a hacer una pavada? Sean buenos, por favor. Abro y cierro. Si me pongo las tobilleras, la ley de gravedad va a hacer que eso baje más fácil. Para atraerlo, hago más fuerza y está perfecto. ¿Sí? Voy a ser viernes de noche. Me pongo de costado. Me pongo de costado. Son malos. Me pongo de costado. Trabajo abductor. ¿Sí? Bien. El que separa la pierna, la cadera. La de abajo tiene que estar un poquito más adelante. Un poquito flexionada. Está. Para dar el apoyo. Está hebrado a concentrarse. Pero bueno, seguimos trabajando para esto. Zona baja de la espalda. Pará, pará. Voy a correrle la espalda al director. ¿Se ve bien? Lumbares. Ahí. ¿Está? Zona baja de la espalda. Eso. Y ahí tenemos un buen surtido de ejercicio para hacer, un buen surtido de ejercicio para hacer, para fortalecer el core. ¿Por qué traje la silla? Porque no a todo el mundo le queda cómo ir al piso. Para descansar después. Cata, una limonada, por favor. ¿Para qué traje la silla? Bien. Vamos a ir a la silla porque hay gente que capaz que mayor y le queda un poco más complicado hacer los ejercicios en el piso. Espalda derecha, abdomen apretado, firme, aprieto, hago fuerza, trabajamos en el transverso del abdomen, igual que con las planchas. Similar. ¿Está? Ahí. Bien apretadito. Quedé colorado como el cartel de atrás. Bien. Pero ahí. Apretadito y aguantamos. Ese es uno. Para trabajar la zona lumbar, la zona baja, sin ir al piso, ejercicio que se llama saludos. Semiflexión de rodillas, tronco bien derecho, buena curvatura, voy hacia adelante y vengo. Por eso se llama saludos, Coco, porque estoy saludando a usted. De ahí se llama saludos. ¿Sí? Lo mismo, por repetición, un poquito de flexión en las rodillas, trabaja los posteriores, el glúteo, espalda, no acá. Está en la espalda, ahí. Bajo y vuelvo a la vertical. ¿Sí? Y después todo lo que tiene que ver con movimiento de las piernas. Y lo hacemos de pie. Vamos de costado para deductores, lo hice en el piso, para atrás, hacia atrás, para trabajar glúteos, puede ser con una tobillera, muchas veces se hace con una resistencia atrás. Si estás en el gimnasio, hay máquinas que se puede hacer fuerza ahí. Trabajo de glúteos y las elevaciones, los flexores de cadera para todo lo que es la zona pélvica. ¿Está? Repeticiones. En el entorno, las 8, 10, 12, siempre va a estar bien. En tiempo, 20 segundos, 30 segundos, va a depender mucho del estado físico de la persona y cuándo empieza. Son importantes para incluirlos en la entrada en calor. Cuando estoy haciendo la entrada en calor, cuando estoy preparando el movimiento, ¿sí? Ahí puedo incluir una rutinita de ejercicios de core para fortalecer bien el núcleo medio, el núcleo central, donde parte toda la fuerza y después voy a hacer la práctica deportiva que sea la rutina de gimnasio, la clase de spinning o el partido de fútbol, siguen por ahí. Muy bien. Tremendo. Bueno, como te decimos siempre, como te decimos siempre, en el canal de Rexona ya están todos los videos subidos de las entrenadoras y los entrenadores que se animaron a participar, a ponerse en movimiento con Rexona. Vos simplemente tenés que hacerlo, tenés que entrar y ahí estamos viendo algunos de estas rutinas, de todos los entrenadores y las entrenadoras que se animaron. Hay para todos los gustos, como siempre dice Mariano, ¿verdad? Hay de todo, de todo. Hay entrenamiento de zona media, de core. Busquen porque en esa plataforma con la cantidad de videos y de rutinas que hay encuentran absolutamente todas las variantes. Perfecto. Gracias Mariano. Muchas gracias. Me voy a descansar. Nos vemos el miércoles. Nos vamos con la presentación. Igual te voy a preguntar cosas a verdad. Presentó Rexona. Sumate al movimiento.